El de arriba me bendice, no me quiere de contrario Porque cambian los matices, de repente aquí en el barrio Se tornan negros y grises a merced del mercenario Cicatrices me hacen sentir millonario Y cada quien baila la cumbia como Dios le da a entender El saber tronar los dedos neta no te da poder Es algo natural como el sol al amanecer O verme fluir los ritmos al caer la nochecer Quiero familia, discos, equipo y de aquí largarme Hoy me lanzo por todo y sin temor equivocarme Que es peor quedarse abajo, yo planeo inmortalizarme Y en esta ocasión el ritmo es lo que logra alucinarme Y me voy carnal por aquella calle oscura Mírame fluyendo, yo no forzo mi escritura Puedes llamarlo lento, yo lo llamo a la segura Este tipo hace tiempo cabrón que perdió la cordura Y hablo de todo y en todo siempre la cago Puedo aparecerte letras como si fuera algún mago Pero no sirve de nada como de la piel un trago Eso me pasa mamá por andar de vago Y esto va porque es mi gusto y pa' esto solito me pinto Gente envidiosa hablando y la neta no gana un quinto Los mismos pantalones y el mismo garriento cinto Que los mantiene puestos para cerrarte el hocico Estamos transmitiendo desde el simple estilo XXV1 es el dream, tinta, tinta, represent Todas las tres veces más dos